En México cada día vemos más festivales de música y los hay de todo tipo, desde los muy comerciales y apoyados por grandes marcas, hasta aquellos que son experimentales o que se avientan a difundir experiencias auditivas, pues más o menos no convencionales. La cosa es que hoy tenemos a Lorena Martínez que nos va a platicar cómo el British Council da financiamiento para festivales mexicanos sostenibles. Lorena, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos, pues, ¿qué es esto de que dan papelillo para poder hacer festivales? ¿De qué tipo de festivales estamos hablando? Pues te comento, el fondo de cultura popular, todo el fondo de apoyamos a festivales artísticos y culturales de diferentes formas artísticas, es decir, artes visuales, cine, danza, teatro, diseño, arquitectura, moda, música, o sea, como ven, de todo, de todo hay en la tienda, para que desarrollen propuestas de colaboración con rayoneros, que desarrollen y inviten a artistas a participar en su festival, que desarrollen talleres, intercambio de conocimiento y tienen dos ejes particulares, cambio climático y biodiversidad o cultura sostenible. Esto es lo que tienen tanto, en el que recibir la participación de los artistas británicos. Y bueno, pues, ¿cómo apoyamos? Como lo dices, apoyamos con el school. Ahí, la parte final, que es la parte interesante, los apoyos dan de 250 mil a 400 mil pesos. Amigos, está bastante atractivo. ¿Cómo se le hace para poder participar? Hay que ser, por ejemplo, una organización legalmente constituida, hay que tener registros previos de actividad cultural. ¿Quién puede participar? Mira, está abierto a todo tipo de organizaciones. Hay que tener una actividad cultural anterior, pues, para que, digamos, puedes desarrollar. Pero no es necesario que sea un festival con muchas divisiones. Anteriormente, puede ser hasta un festival de nueva creación. Entonces, no es necesario que seas específicamente de una sociedad civil, lo que sea como el EFE. También puede ser una persona física con actividades materiales. Está abierto a todo el sector, porque sabemos que, bueno, pues, así trabaja el sector de los festivales. Sí va a ser necesario que, bueno, que sean una entidad federalizada que pueda expedir un comprobante ante Hacienda de cualquiera de estos tipos. Ok. ¿Hace cuánto tiempo vienen apoyando festivales? No es la primera vez que lo hacen. ¿Y qué resultados han obtenido? Mira, esta es la tercera ronda. Llevan dos años haciéndolo con unos resultados para Dios. La primera ronda, logramos apoyar a 10 festivales. Eran apoyos un poco menores, máximo de 80.000 pesos. Y logramos apoyar 88 actividades. Más de 40.000 audiencias de público en actividades, en estas actividades que fueron tantas locales como especiales. Y un apoyo a 25 organizaciones. Esto fue lo que logramos el año pasado. Este año, esta es la segunda ronda. Ya hicimos una primera, donde se quedaron seleccionados cinco festivales que están desarrollando las actividades actualmente. Entonces, no te puedo dar estos datos porque, por decir, está ahorita el festival Ciudad de Puebla, viene el Siba Xochimilco, viene el activo Abacara, que también es parte de los festivales seleccionados. Pero, bueno, esperamos tener un impacto más o menos parecido. Y que hemos logrado un intercambio de una generación de conocimiento entre todos los artistas del Reino Unido de México. Oye, de lo que han apoyado, por ejemplo, el año anterior o la edición anterior, ¿cuáles actividades se te hicieron más entrañables o que estuvieron, digamos, más fuera de lo convencional y que el financiamiento les ayudó a llegar a gestarse, a dar luz? Mira, tuvimos de todo un poco, pero tuvimos una creación de danza en Morelos, que también se presentó en Ciudad de México. Hubo un festival de arte y sustentabilidad, que fue su primera edición, con grandes resultados en Ciudad de México. Tengo una gira de pido danza por toda la República, que es como 10 espacios. Entonces, me es muy difícil poder decirte uno solo. Algo que me gustaría comentarles que es importante de este apoyo es que, además del apoyo económico, damos un apoyo de mi teoría de capacitación a los festivales para desarrollar los aspectos de actividad. Justamente, queremos que el sector definitiva le sea un sector sostenible y para esto, pues, además de recibir este pudo, recibirán la teoría de un mundo con un experto británico que nos va a acompañar a desarrollar la estrategia de sustentabilidad. Y una de las cosas que fue entrañable es que logramos hacer un manual para festivales sostenibles. Acabamos de lanzar y está disponible para descarga para que la gente pueda empezar a implementar ese sector. O sea, es desde, supongo, la gestoría, administración, recursos, contabilidad, o sea, todo el universo de lo que contiene un festival. Exactamente, el impacto, la huella de carbono, cuando volamos a la gente. Yo, a ver, no es la primera festivalera que me encanta ir de un lugar a otro, pero el que nosotros nos transportemos a ciertos lugares tiene un impacto en el talento. Claro. A ver, recuérdanos y, bueno, danos cuáles son las redes, cómo podemos accesar, qué necesitamos demostrar, hay que armar una carpeta, hay que armar un proyecto, cuéntanos. Mira, pues, nos pueden encontrar en las especiales, generalmente, por el MX British, que es el British Council México. Las fechas importantes, que es siempre súper importante, es fecha límite, para llegar al principio del 13 de noviembre, damos notificaciones el 18 de noviembre y las actividades se pueden realizar desde el 18 de noviembre hasta el 21 de junio de 2023. ¿Qué se necesitan hacer? Se necesita montar un proyecto, justamente, donde nos cuenten, pues, quiénes son, la descripción del proyecto, qué actividades van a realizar, cuándo se han participado en los eventos públicos y quiénes son artistas británicos y quiénes son artistas británicos con la que van a colaborar. Y, como dije, pues, están invitados todas aquellas personas que van a realizar las organizaciones que realizan una actividad artística. Pues, Lorena, muchísimas gracias. Ahí está una opción para quien quiere montar un festival, ya sea de música, danza, artes escénicas, ahí está, ¿no? Ahora sí que no lo hacen porque no quieren, ¿no? Porque ahí están las opciones. Lorena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio y esperamos que suban muchas horas. Pues, por lo menos la mía sí, porque ya me entusiasmó, entonces yo creo que yo tengo ahí una carpetita, entonces la voy a actualizar y se las voy a mandar. Muchas gracias. Hasta luego. Vámonos, un corte, retachamos.